Aprovechando que estoy trabajando acá en la descripción, les quiero mostrar un dato. Suele pasar que muchas veces la bocina se queda sonando. ¿Por qué? Porque pasa que este es lo que sería la columna, el eje de lo que sería la dirección, este eje se mete muy para adentro. ¿Por qué? Este seguro que está acá tiene que estar correctamente puesto. ¿De qué manera se hace eso? Bueno, cuando vamos a colocar este seguro, este seguro lo que hace es, con la ayuda de este resorte, empujar esta columna para arriba, lo más para arriba posible. Pero al meter este seguro, lo que nosotros podemos provocar es que la columna completa se vaya más para abajo, este. Les muestro cómo. Al hacer presión acá, la columna se puede ir más para abajo. ¿Cómo es la manera correcta de colocar? Ahora les muestro. En el encastre que hay acá, entre la columna esta de dirección, esta sería la columna y lo que sería el acople para la cremallera. Lo que hay que hacer es, bueno, la voy a meter en su lugar por completo. Que entre todo lo más arriba posible. Lo más arriba posible sería que este tope. O sea, que la columna topee contra este por completo. Si se fijan ahí, falta todavía que entre más. Entonces yo me voy a valer de unas pinzas y voy a sujetarlo ahí hasta lo más que pueda. Voy a hacer esto con las dos manos. Así, de esta forma. Mientras que se sostiene acá con la pinza. Lo que hay que hacer es, ahí aprovechar y meter el seguro lo más hacia adentro posible. Para que de esa forma la columna no quede muy abajo. Ahora voy a meter el seguro hasta ver hasta dónde puedo. En este caso, por ejemplo, yo el seguro lo que hice fue golpearlo un poquito más con un martillo para que se aplane más. Porque al sacar, por decir así, dejó de tener o de generar presión contra lo que sería el eje de la columna. Lo que hice fue golpearle más, achatar de vuelta y ahora voy a volver a poner en su lugar. Bueno, yo como no tengo ayuda, hay que ingeniarse. Y ahora, para meter el seguro, lo que voy a utilizar es una llave 22 acá y con martillo. Vamos a ver qué tal. Ahí está, completamente adentro. Y la pinza está acá, sosteniendo lo que sería la columna contra lo que sería el soporte que entra en la primallera. Perfecto. Bueno, ¿y por qué será que sí o sí tiene que quedar más para arriba este eje, verdad? La mayoría se pregunta. Como saben, acá ya colocó esta pista que está acá, esta lámina que está acá, tiene que hacer contacto contra lo que sería esta pista que tiene acá atrás del volante. Y al quedar más abajo el eje, lo que pasa es que esta pista toca esta lámina que está acá. Pero a su vez, al estar muy bajo, lo que hace es tocar esta parte, tocar negativo. Ahí. Toca contra lo que sería el tornillo o toca, hay algunos que en su mayoría no tienen este plástico protector acá. Es un ejemplo que le estoy dando, mira. Entonces sí o sí tienen que colocar de esa forma para que lo que sería el eje no les quede muy para abajo y termine tocando esta chapa y se quede sonando la bocina. ¡Suscríbete al canal!